Buenos días, ¿qué tal chicas? Hoy os traigo un vestido que me encanta, es cuco, 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 mirad, qué cosa más bonita, mirad, qué bonito es. Lo he combinado con unas mules, a ver si las veis, unas mules doradas, me encanta el vestido, mirad. La manga farón, por debajo del codo, el cuello es cuadrado, el tejido es un popelín, un popelín muy fresquito, muy fresquito, raya marinera, me parece una cucada el vestido, de verdad, me encanta. Y también quedan muy buenas con unas converse, con unas converse, una plataforma, unas cuñas, pero a mí me gusta mucho con las mules, con mis mules doradas, ¿a qué es ideal? Mirad, es talla única, da talla, queda muy mono, en una talla chiquitita, yo tengo una S, una 38-40, he engordado un poquito ahora estos días, de estar tanto en casa, pero bueno, es talla única y mirad, mirad, da talla, eh, da talla y es un vestido súper mono, vamos, que es que esto da hasta una 46-48 fácil, pero también queda mono en talla chiquitita, como lo llevo yo, así más suelto, ¿vale? Me encanta, es súper fresquito, ideal, ideal, me encanta. Bueno, chicas, os recuerdo que hacemos envíos, ¿vale? Este, por ejemplo, sería envío gratuito, porque supera los 60 euros. Bueno, chicas, que tengáis un día muy bonito y espero veros muy pronto, ¿vale? Eh... 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 Eh...